Hola a todos los que se estén conectando a The Purpose of Everything, el propósito de todo. ¿Qué es lo que estamos conquistando en estos tiempos de aprendizaje, en estos tiempos de pandemia? ¿Qué pasará en la pos-pandemia? Hoy voy a estar hablando con algunos de ustedes para que me cuenten qué van a hacer, van a conquistar, qué están conquistando desde ahora. He definido mucho su ideología en estos tiempos, ¿no? Y lo hablaba con muchas personas. En estos tiempos, crisis, oportunidad. Crisis, oportunidad. ¿Y qué vamos a conquistar? Yo en lo personal he pasado mis pruebas fuertes y puede uno de repente caer, de repente se levanta, caes y te levantas emocionalmente con muchos sentidos, pero el chiste es siempre ir hacia adelante y saber que las fallas son parte del camino para volvernos más exitosos. ¿Y qué vamos a conquistar? Yo en lo personal me emociona mucho esta cuestión de conquistar mis sueños, de ir más adelante, conquistar yo en lo personal mi trastorno obsesivo compulsivo que a mí en estos meses me ha puesto mucho a prueba. Es muy duro y aún así siempre salir adelante, ¿no? Porque cada quien tiene sus cuestiones y a mí en ese sentido me ha tocado conquistar en muchas partes y sigo en el proceso. Soy un alumno, pero lo más importante es conquistar, conquistar esos sueños. Pues a toda la gente que esté conectada en este lugar secreto que tenemos, todos los que estamos aquí conectados y la gente que se vaya sumando, que no es en mi red convencional, sino está aquí porque tenemos un pensamiento mucho más cósmico de conquistar, de platicar. Voy a estar platicando ahora con ustedes qué es lo que están conquistando en este momento. La Anónimo es una locura, estoy leyendo muchos y van a seguir pasando cosas, yo lo hemos hablado anteriormente, pero la idea ahora es enfocarnos solo en la luz y en el cambio. ¿Qué están conquistando o cuáles son los sueños que quieren conquistar a partir de ahora en estos tiempos? Voy a estar hablando con ustedes. ¿Qué es lo que quieren conquistar o qué han estado conquistando en estos tiempos? A ver si alguien se quiere conectar y platicamos. Mándan saludos por ahí. ¿Qué es lo que quieren conquistar o qué es lo que han estado conquistando? Aquí los estoy viendo. Vamos a conectarnos. Si quieren, el que quiera platicarme, mande aquí. Conectando ahorita. Karen, ¿estás por ahí? Hola. Oye, hola. Perdón, es que estaba escuchando música. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Espérame, espérame un momentico. Claro. Te agarré ya escuchando música, haciendo cosas ahí. Pues es que estoy haciendo tareas porque en esta cuarentena es lo único que dejo. ¿Cómo estás? Estoy reflexionando un poco. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. Bien. Ahorita decidí salir de la ciudad, desconectarme con mi chica y el perro. Nos vinimos a desconectar un tiempo y tiempos de aprendizaje y tiempos de desconectarme. Toda la locura. Aquí en la playa, en Tulum, también están aplicando lo de las mascarillas. No puede uno entrar al mar. No puede uno hacer nada realmente, ¿no? Entonces, pues es dura la situación. Pero, ¿tú qué has reflexionado en estos tiempos además de estar estudiando? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 17. Ya casi voy para los 18. Ah, pues feliz. Pues, ¿qué te cuento? He estado reflexionando muchas cosas de la vida que yo pensaba que eran así, pero resulta que no. O sea, que siempre a nosotros nos han como dicho como que haga eso, solamente eso. Como no sé si hay en México, hay unos caballitos que cogen y les ponen unas cositas así, solo para que vean hacia un punto. Tipo así, pues, hace, ¿cómo te digo? Como hace dos meses, un mes, desde que comenzaste esto, pues comencé como a mirar hacia otras partes, hacia otros horizontes, a mirar, a reflexionar, que no todo, como nos han dicho, que es así. Y pues ya, y en ese momento así temblando porque, wow. No, totalmente, yo pienso que, digo, todos estamos pasando por nuestras pruebas personales, pero en cuanto a sueños, ¿tienes algo en mente? ¿Has querido conquistar algo en estos tiempos? ¿Dentro de esta lección hay algo que quieras conquistar en tu vida a partir de todo esto? Pues, mira, yo, yo soy una persona que, yo he dicho desde siempre, antes decía que quería estudiar Derecho, que no sé qué, que no sé cuántas, todavía me apasiona eso, me gusta leer, si quieres me puedes recomendar libros, tranquila, ahí. Que, pero pues, no sé, por X o Y motivos, pues, todavía no puedo, y pues ya mi familia ya me dijo qué tenía que hacer. Ok. Me voy a ir para la policía, pues ahí, no es ni tan malo, ni tan bueno, pero es algo. ¿Tú cómo sabías qué quería hacer? O sea. Pues, mira, a mí realmente la vida me fue llevando en mi carrera y mis cosas, ¿no? Mi madre estuvo mucho tiempo ahí, en el comienzo de mi vida, después, conforme fui creciendo y aprendiendo, fui formando mi camino y lo que me gusta hacer, y ahora lo que hago es, trato de mezclar lo que me gusta, que es la música con la actuación, cuando no estoy actuando, estoy haciendo música y viceversa, y ahora implementando, a mí me encanta la teología, siempre me ha gustado cuestionarme quién es Dios, de dónde se creó todo el cosmos, me gusta conectar, me gusta escribir, me gusta estudiar, y todo eso lo implemento, y ahora en estos tiempos me hago cuenta realmente que toda esta crisis, pues es oportunidad, ¿no? Como dicen ahí. ¿Y qué has hecho? Pues a mí me han dicho que si uno no ha leído o no ha hecho ejercicio, o algo así en este momento de la cuarentena, que no ha hecho nada. Pues mira, yo creo que incluso el no hacer nada es hacer algo, ¿no? Así, por más tonto que pueda sonar, en realidad todos estamos haciendo algo automáticamente, porque a todos nos orilla a afrontar algo psicológicamente, emocionalmente, hasta los que no hacen nada, o parece que están comiendo pizza y jugando videojuegos todo el día, lo cual también está bien para esas personas, no se puede juzgar a nadie, es un proceso que están viviendo y está bien. Más, tú tienes la oportunidad de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir renovado después de toda esta pandemia, después de todo esto que está sucediendo? ¿No? Pues sí. Creo que siempre estoy en el cristal, pero bueno, pues muchas gracias por compartirme ahí todo esto. Muchísimas gracias a ti por llamarme. Antes que nada, me fascina muchísimo eso. Antes, o sea, como te digo, pensaba que una cosa era así y ya, pero pues esto me ha ayudado como que a abrir más, o sea, como a conocer más este mundo, me fascina, hacen cualquier cosa, los miro, me fascina ver sus, en vivo, sus todo, por favor, sigan haciendo eso, que es así como que me trae. Y mucha gente lo está haciendo, ¿no? Tú ves los canales de muchos artistas y mucha gente está hablando. ¿Cómo ha cambiado el mundo a partir de esto? Porque mucha gente en sus casas está teniendo más comunicación con todos lados. Pues en mi caso, no, en mi caso antes se está perdiendo la comunicación. Lo que digo es que sí, la gente es increíble cómo se conecta a todo el mundo a través de la tecnología y más en estos tiempos. Pues bueno, te mando un gran abrazo y pues mucha luz por allá a tu familia y a ti. Y pues adelante, espero que saliendo todo esto conquistes sueños y conquistes muchas más cosas y te inspires a seguir adelante y que todo salga bien en tu carrera y lo que decías hacer. Dale, pues espero que más adelante, cuando pueda viajar por allá, compartamos, no sé, o sea, como experiencias. Yo también estoy tratando de llevar una agenda como usted y la otra chica. Así que tal que por ahí digamos, ay, no, pues es que me puedes compartir información y ahí yo anotándola. Me late, me super parece. Muchísimas gracias. Chao. Te mando un gran abrazo y cuídate mucho. Lo mismo para ti. Bye. Pues a todos, ya escucharon. Voy a estar hablando con ustedes, a ver quién más se quiere conectar y que me cuenten qué están conquistando en este momento de su vida. Pérez George, saludos, bro. Es productor de Sutil Universo, gran amigo, genio musical. ¿Qué están conquistando en su vida? ¿Qué quieren conquistar a partir de esto? De esta crisis. ¿Para dónde van? Voy a conectar a alguien más. Voy a buscar y vámonos con, a ver quién sale. ¿Quién sale por acá? Ok. Y Sarisa, me parece que es Sarisa. A ver, a ver dónde la agarramos. Porque siempre agarramos a la gente en Infraganti. Eso me encanta. Ok. Estamos esperando. ¿Estás por ahí? Creo que no está. Vamos a esperar unos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. No nos conectamos ahí. Necesitaremos ahorita más adelante. Vamos a buscar a ver quién más está aquí. Ok. A ver. Es Narrocha. ¿Estás por ahí? Estamos conectándonos. Saludos a todos los que están conectando. Charlando. Saludos, Pere George. Saludos, bro. Espero que estés muy bien por allá. La conexión al parecer sí está bien. Tampoco se está conectando. Voy a buscar a alguien más. Y los que se estén conectando, chequen porque les estoy llamando. A ver. Vamos a ver quién más se conecta aquí. Vamos a ver quién más. Vamos a conectarnos. Ok. A ver, Daniela, si estás por ahí. A ver si se conecta. No. Declinaron. Ok. Vamos a seguir. Ok. A ver quién más se quiere conectar aquí. Bueno, vamos a intentar otra vez aquí. A ver si se conecta. Ahí estamos conectando. Hola. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Bien? Desde Colombia. Ah, muy bien. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Colombia. Qué buena onda. ¿Cómo te ha tratado este proceso? ¿Tienes algún sueño en esta cuarentena o algo que quieras conquistar o algo que está cambiando en tu vida? Mucho. ¿Sabes qué? Es muy charro, pero me ha encantado. Me he conocido yo infinito. Soy una persona muy acelerada y creo que le puse pausa a mi vida. Y ha sido súper bonito el proceso de conocerme y de cómo volver a soñar, pero como más consciente, más desde acá y no como desde el ego. Ha sido muy lindo, he visto muchas cosas y experiencias de mucha gente que creo que me ha inspirado. Entonces, súper chévere y pues como ustedes dicen mucho, esto va más allá. Pues, hay muchas cosas como de políticos, de cosas que no vamos a entender, pero también hay muchas cosas que tenemos que tomar nosotros por nosotros. Completamente. Y hay algo que quieras conquistar tú personalmente en todo este proceso, que digas, a partir de esto quiero hacer esto. ¿Qué tal vez nunca he hecho leer un libro que no has leído, estudiar algo que no has estudiado? Te voy a contar una cosa súper charra. Bueno, pues yo toda la vida, obvio, te conocí por rebelde y todo. Y como que, bueno, los amé, me obsesioné, ya después como que crecí un poquito más y bueno. Y otra vez en la cuarentena los empecé a seguir un montón, vi rebelde y bueno. Y me llamó mucho la atención como todo este mundo y todo lo que ustedes tuvieron que pasar. Y me hizo entender que los sueños de todos son difíciles de conseguir, que uno nunca sabe lo que hay detrás. Entonces, sí, tengo sueños que conquistar, me muero por emprender. O sea, así como que ya lo decidí, dije, lo voy a hacer, no hay un momento perfecto de que empezar. Me encanta también hasta el mundo como de ser yo, que creo que antes me bloqueaba mucho. Entonces, la verdad, también te agradezco. Creo que me han inspirado mucho a ser yo y a luchar por mis sueños y que cuestan, pero vale la pena. Me cuesta, ¿no? Yo lo platicaba precisamente ayer y es, pues es una parte integral, ¿no? Conquistar un sueño, todos podemos soñar, pero ¿cómo ejecuto eso? Ajá. En la vida real, ¿no? En el plano físico, ¿no? Yo, a mí, incluso cuando corta que mencionabas lo del grupo y todo eso, no fue algo que personalmente lo llamé, pero no directamente. Yo me acuerdo que en esa época estaba yo en la secundaria, antes de empezar el proyecto. Ajá. Y recuerdo que estaba jugando con mis amigos, nos íbamos a tocar, nos juntábamos todos los fines de semana, pedíamos pizza en ese, en aquel entonces no era vegano, me encantaba la pizza, ahora pizza vegana, pero pedía pizza y nos poníamos a tocar y nos poníamos a hacer, nos tirábamos y jugábamos con armas. Era otra cosa lo que estaba yo diciendo en ese tiempo, ¿no? Pero dentro de mí, a pesar de que me divertía con mis amigos, yo pedía nomás, decía, quiero, necesito algo más en mi vida, necesito conquistar, quiero viajar, de verdad lo pensé, decía, yo quiero viajar, quiero estar trabajando, quiero entrar en un proyecto grande. Me acuerdo que en ese tiempo me tocó conocer a Pedro, ya había hecho un casting para un proyecto de él, pero no me tocó porque estaba muy chico. Ajá. ¿Cómo que lo visualizaste? Lo visualicé, pero no tenía claro qué era, no tenía muy claro qué era. Ahora me he dado cuenta que en este proceso de mi vida busco otro tipo de sueños, ¿no? Otro tipo de sueños en el sentido que ya es mucho más específico lo que quiero. No es como decir, quiero que venga todo esto y ya, ¿no? Simplemente digo, quiero que venga esto, pero también en el camino quiero poder ayudar a otras personas. Ya vine con una intención tal vez muy diferente, o más bien muy diferente. Entonces, más bien es conquistar estos sueños, pero ¿qué voy a hacer en el camino para contagiar positivamente a otras personas? ¿O qué voy a dar, no? Para no recibir nada más, porque también me di cuenta que cuando recibes mucho y no das, se generan unos vacíos muy grandes. Exacto. Hay una desconexión, entonces recibo, recibo, recibo. De hecho, me he dado cuenta que cuando más éxitos tengo en mi vida, antes, más me desconectaba de otras personas o de las bendiciones. Entonces, ahora cada vez que recibo una bendición, trato de decir, ok, gracias, universo, ahora, ¿y qué voy a dar? Para no desconectarme también de esto, ¿no? Y como que te llena más el alma. Me llena más el alma, pero tenía que vivir también esos procesos. Claro. Y es parte de... ¿Cómo enfrentabas los miedos? O sea, como que siento que el miedo es un factor que te frena mucho. ¿Tú cómo los enfrentabas o qué te daba como esa motivación? Uf, los miedos yo creo que se vuelven con el tiempo... Más bien uno se vuelve más fuerte. Yo creo que en ese tiempo también eran miedos muy fuertes y miedos porque estaba viajando todo el tiempo. Era cuestión de... Pues ahí sí era fama, 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 dinero. Muy grande. Sí, entonces, obviamente pierdes el suelo. Pierdes el suelo, pero vuelves a recuperar. La vida es tan sabia que te vuelve a aterrizar. Me pasa ahora mismo cuando veo gente que está como en el trip de la fama, están ahorita en el éxito a nivel mundial. Hay gente que tal vez ni te saluda o están viviendo el momento. Yo dentro de mí pienso, está bien, está viviendo su proceso de fama, pero tarde o temprano la vida te vuelve a aterrizar. Porque es una realidad y más en estos tiempos que las redes sociales permiten a alguien que tal vez no era nadie en algún momento, dar un salto cuántico y llevar a todo el mundo lavo. Lo conoces. Claro, pero esa rapidez también de darte a conocer también tiene, te voy a decir, ok, yo te voy a dar esto, te dice la vida, pero vas a tener que trabajar esta parte del ego también. Total, como desprenderte de muchas cosas. Claro, nada viene de a gratis. Ahora entonces más bien entiendo que si vienen bendiciones, no dejarme llevar por el ego otras cosas, que no es fácil porque sucede. Total. Sí, es como el equilibrio. Es un equilibrio, es tratar de buscar ese equilibrio, pero realmente nadie se salva de eso. Quien te diga que no sea elevado, yo creo que todo artista en este planeta, todo artista, nadie se salva de la gravedad. Y ahí es bocas. Sí. Muchas gracias a ti. Pero pues muchas gracias, es un gusto hablar contigo y qué padre que estés bien y pues a conquistar sueños, a conquistar... Con toda, con toda y pues no agradecerte porque finalmente ustedes no también se dan, no se dan cuenta de cómo inspiran las personas muchas veces, porque no pueden estar ahí con todas. Entonces de mi parte sí es como un agradecimiento, entender que los sueños cuestan, pero que valen la pena y una nota, sigan con el blog, las meditaciones, la técnica del RAIN, la compartí con todas mis amigas, me encantó. Increíble. Entonces con toda y bienvenido por acá, Meji. Súper. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Y pues a conquistar, a conquistar y saludos por allá y... De una. Y apuntar, ¿sabes? Que aportando, apuntando también qué metas yo... Eso me funciona a mí, qué voy a conquistar ahorita, ¿no? Hoy me decidí a hacer ciertos cambios y voy poniéndole orden también. Yo, por ejemplo, no funciono haciendo orden. De una. Pues no, lo empezaré a hacer y por ahí les mandaré mensajitos con los progresos. Me encanta. Un abrazo enorme, admiración total y sigue con tus sueños tú también. Súper, a conquistar. Un abrazote. Un abrazo. Súper. Qué buena charla. Me encanta. Me encanta hablar con todos ustedes. Todos tienen algo que decir, algo que compartir. Vamos a ver quién más está ahora aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá? Algunos se desconectan por internet, pero no se preocupen. Aquí los leo. A ver, vamos a ver aquí quién se conecta ahora. Estamos esperando, conectando. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué hora es allá, Brasil? No estoy en Brasil. ¿Dónde estás? ¿Ya hablaste conmigo la otra vez? Estoy en Estados Unidos. ¡Ah! Sí, claro. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, nos tocó de nuevo. Sí. Qué buena onda, por algo. Yo hablé con Ani la otra vez, aunque no estabas también. Sí. Pero sí, estoy bien. Estás en la playa ahora. Pues ahora estamos hablando de qué sueños estás conquistando, quieres conquistar a partir de ahora. ¿Tienes alguno en mente? ¿Has estado trabajando? Bueno, como viajar. ¿Viajar? ¿Te gustaría? Sí, yo pasé como que toda mi vida sin saber qué hacer de mi vida. Y ahora que estoy lejos de mi familia, va a ser un año mañana que no veo a mi mamá, a mi familia. Yeah. Así que está todo muy complicado, pero creo que ahora que nos tocó la pandemia, yo veo que yo tengo que dejar de hacer mis planes de mi cabeza y empezar a hacer las cosas, porque nunca se sabe cuando eso puede pasar de nuevo. Es muy complicado. Uy, pues espero que la veas pronto. Es difícil, es difícil. Yo conozco el tiempo viajando sin ver a la familia. Es fuerte, porque la familia te aterriza. Sí. Yo tengo una hermana que vive por acá, pero ella está en otro estado, así que también no puedo verla. Es muy difícil. Yo estoy con una familia que no es mi familia, estoy viviendo con otra familia. Yo no veo a nadie que conozco hace mucho tiempo. Es muy difícil. Pero tengo que tocar la vida. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Emocionalmente? ¿Cómo te sientes estos días? Yo intento estar más calma, pero yo veo que yo estoy más nerviosa de lo normal. Yo ando muy ansiosa. Esto es normal mío, pero está mucho más. Algunas veces yo solo quiero llorar porque estoy sola. No tengo a nadie con quien pueda platicar. Es muy complicado. Pero tengo que llevar. Y tu música me ayuda. Algunas veces me paso como todo el día escuchando sus músicas porque es muy buena para mí. Me ayuda súper. Oye, qué bien. ¿Y qué has estado escuchando de la música? Su música. ¿Y alguna en especial? Me gusta... De su primer disco me gusta Apagar la Máquina. Porque habla de la gente que está siempre conectada. Y yo soy de esas personas que le gusta el contacto con la gente. Y de la nueva me gusta Amar. Es muy... De las nuevas, yo no sé. Creo que cada una tiene algo en especial. Y me gusta de las otras. Me gusta Suena Surreal. Es muy fuerte para mí. Me gusta mucho. Hola, qué buena onda que te gustan. Pues sí, la verdad que ahorita estoy planeando ya poder tocar. Poder hacer algo vía internet, ¿no? Con los seguidores, armar, tocar ahí. Y para que lo puedan ver. Lo estamos esperando. Me parece muy bien. ¿Y tienes algo que quieras? ¿Algún sueño o algo que quieres conquistar de aquí en adelante? Bueno, yo quiero aprender a tocar algún instrumento. ¿Qué mejor? Sí. Yo empecé a aprender teclado. Teclado. Pero me tocó aprender por un exnovio. Y cuando rompí la relación, yo paré. ¿Paraste? Sí. Recientemente leí algo muy interesante. Que decía, no es el tiempo. Porque la gente tiene mucho tiempo. Ahora es la disciplina que la gente tenga. Porque hay mucha gente que tiene tiempo. Pero aún así, sin la disciplina, tampoco hay nada que conquistar. Es verdad. Yo hablé que cuando empecé el año, yo iba a intentar tocar la guitarra. Pero no empecé. Y ahora estoy como que iba a hacer algo súper bueno si lo intentaste. Si lo tuviera intentado. Porque ahora tengo mucho tiempo. Y no lo sé. Porque no empecé. Es algo como que planeas, planeas, planeas. Pero no lo haces. Tenemos que... Pues te propongo algo. Para la próxima vez que te conectes, ya habrás tomado algunas clases y vas a tocar algo. Oh, Dios mío. Ya tienes una tarea ahí. A ver. Sí. Imagínate lo que puedes avanzar si le das dos, tres horas diarias. Oh. Empiezas con unos videos de YouTube ahorita. Es más difícil. Y por lo menos vas aprendiendo cosas. Y después ya puedes tocar. Es la gran oportunidad para conquistar eso. Capaz que un día te subimos a show a tocar con nosotros. Oh. Eso me daría súper. Nunca sabes. A ver, ¿puedo volver a México? Claro. Esperamos a tocar algo. Yo iba a México. Estoy muy enojada. Yo tuve que cancelar mi viaje un día antes. Estoy muy enojada. Ya será. Por la pandemia. Ya será. Ya será para la próxima. Ahorita que pase toda esta locura, ya será. Oye, pues te mando un gran abrazo. Gracias. A ti también. Y gusto hablar contigo otra vez. Y dale, dale a la música. Me da mucho gusto. Te veo muy bien a pesar de eso. Yo sé que la soledad para nadie es fácil. Pero bueno, pues esta soledad para conquistar y tocar y hacer un proceso introspectivo. Y llora y toca. Y llora y toca. Y de eso salen temas increíbles. Siempre la historia. A ver, quizá yo pueda aprender a tocar suena surreal. Porque es todo en guitarra. No sé. A ver. Me parece muy bien. Ok. Gracias por llamarme. Te mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Y recuerda, no estás sola. Gracias. Besos. Besos. Chao. Bye. Adiós. Adiós. Súper. Qué buena onda. Aquí estoy con ustedes. Vamos a ver quién más se conecta. Ok. Vamos a ver. Y, Orbi, ¿estás por ahí? Está, dice, waiting for Orbi. A ver, ya se está conectando. ¡Hey! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde eres, hermano? Del Salvador. ¡Guau! ¿Sabes que hace años no voy a El Salvador? Sí, ya bastante. Ya bastantes años. ¿Dónde estás tú? Trabajando. Soy enfermero. ¿En serio? Sí. Felicidades, hermano. Digo, por todo lo que estás haciendo. ¿Cómo te sientes con todo esto? Con toda esta locura. Estás fatal, o sea, de cabeza. ¿Te tocan muchos pacientes? Más o menos. Más o menos. ¿Y qué piensas de esto? ¿Saldremos pronto? Primero Dios. Primero Dios, ¿verdad? Oye, hermano, digo, estoy platicando aquí con la gente. No sé si lograste escuchar anteriormente, pero estamos hablando ahora de los sueños, ¿no? ¿Qué nos da esta pandemia o este reto global que estamos viviendo como sociedad, este cambio, estos aprendizajes? ¿Hay algo en tu vida que has querido cambiar a partir de todo esto personal? ¿O algo que quieras conquistar, algún sueño que estés trabajando a partir de ahora? Sí, hay muchos, muchos, muchos sueños que hay que, que a veces dejamos atrás, vea, por las circunstancias de la vida, pero este, hay que volverlos como a retomar como cuando ya haya como más, más, más tiempo o, o no sé, la verdad. Sí, pues me imagino, ¿tú cómo estás trabajando a full? ¿Estás todos los días ahí? Cada dos días. Cada dos días. Y entonces tú cuando, una vez que pase todo esto ya tu intención es ya empezar a hacer cosas, ¿cómo retomarías tu vida? ¿Mande? ¿Cómo retomas tu vida después de todo esto? Digo, ¿has pensado en algo que quieres hacer después de esto? La verdad, no, no. No has tenido tiempo, hermano. No. Oye, pues bueno. Pero entonces, ¿todo bien? ¿Tú estás bien personalmente, emocionalmente? Sí, todo bien. Sí, todo. Tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Yo estoy bien, hermano. Tú no tienes nada, tú estás bien. Tú ya estás vacunado de todo ahí. Qué buena onda, hermano. Pues un gusto hablar contigo, hermano. Calidad. Calidad. Te mando un gran abrazo por allá y por acá nos veremos y que todo salga bien para ti, tu familia. Y que, y ojalá que saliendo todo esto, pues conquistes más y seas una mejor persona en todos los sentidos y seas feliz. Más. Gracias, igual. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, hermano. Chau. Chau. Vamos a ver a ustedes. Vamos a ver quién, quién se logra conectar. Aquí estamos. A ver. Vanessa, ¿estás por ahí? Vanessa. Vanessa. ¡Hola! ¡Hola, Cris! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¡Mi amor! ¡Dios mío! Mucho gusto. Hola, Cris. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues decidí venirme a la playa, a desconectarme. Este, me vine acá con mi chica porque la ciudad está de locos y acá también te hacen usar mascarilla por todos lados. Entonces, es fuerte lo que se está viviendo. Pero lo que estoy hablando con la gente, quería saber qué piensan ustedes o qué sueños tienen a partir de ahora. Estamos hablando de conquistar sueños, conquistarnos, conquistar metas. ¿Hay algún sueño, alguna meta que ustedes, bueno, las dos que están ahí, quieran conquistar o han pensado o están trabajando desde ahora? Cualquier cosa. Yo estoy muy emocionada porque, escolhidome, yo soy de Brasil, no sé hablar muy español, pero un poquito. Y quiero decir que todas sus canciones son muy especiales, tienen letras magníficas. Amamos mucho tu trabajo en Brasil. Tengo muchos fans aquí en Brasil. Muchos, 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 apasionados por tu trabajo. Y mi hermana, mi hermana, somos muchos fans desde su trabajo en RBD. Muchos años de tu trabajo en RBD. Tengo muchas fotos. ¿Puedes pegar fotos para mostrar? Los libros, a gente tiene libros, posters, fotos, todo sobre tú. Adoramos tu trabajo en Netflix, las séries, todo a gente tiene acompañado. Los filmes. Somos muchos fans. Você es un ser de luz. Amamos tú, apoyamos tú en todo. Y el Brasil te ama por completo. Nos amamos tú mucho. Muchas gracias. ¿Y hay algo ustedes personalmente que ustedes quieran conquistar? Ustedes emocionalmente, ustedes, personalmente. Me gustaría mucho que en este momento podamos salir de esta situación. Es algo muy difícil para nosotros estar en este momento. Pero solo lo que quiero es esto. Voltar a todo normalmente. No quiero más pensar en los problemas, en todo lo que estamos pasando en esta pandemia. Solo de volver a la vida normal, ya es lo que quiero en este momento. Recuperar la libertad, el amor, el contacto físico. Es la mi meta principal ahora. Para después volver a sonar como era antigamente. Retornar a mi vida normal. Misturei el portugués, el español, que es pésimo. Nuestro corazón está acelerado. Muy nervioso. Muy nervioso. Oigan, pues mucho gusto hablar con ustedes. Y qué bueno que estén, pues, contentas. Y por lo menos tienen ustedes la familia en estos momentos tan importante, ¿no? Estar con la familia. Yo, al final, pues, pensar en que lo que estoy hablando con la gente es que quieren conquistar en la vida. O qué les despertó esto que se está viviendo para poder conquistarnos más como individuos, como personas. Y qué queremos compartir con otras personas también a través de nuestros sueños. ¿Puedo hacer una foto? ¿Cómo? Un print. Una foto. Un print. ¿Cómo? No te entendi. Una foto. Fazer una foto. Ah, ok. Oigan, pues, un gusto hablar con ustedes. Se corta un poquito el internet, pero les mando un gran abrazo. Y espero que estén muy bien. Muchos besos. Y muchas bendiciones. Muchas bendiciones a ustedes y a la familia. A conquistar. Muchos besos. Chao. Gracias. Súper buena onda. Mucho gusto hablar con ustedes dos. Vamos a conectarnos con una persona más. Sueños. ¿Qué quieren conquistar a partir de ahora? Si lo quieren compartir con los demás que estamos viendo. Porque tenemos un propósito universal. ¿Qué podemos conquistar a partir de esto? Estos retos nos hacen más poderosos. ¿Qué quieren conquistar? ¿O qué están trabajando desde ahora? ¿O qué quieren conquistar después? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. ¿Quién más se conecta? Vamos a ver. A ver. Si está por ahí Tabata. Waiting for Tabata. Ahí estamos. Hola. ¿Me escuchas? No te escucho muy. Creo que no tienes audio. Creo que no se escucha mucho. No se escucha tu audio. Ok. Ok. Esperamos ahí. Esperamos ahí. Mientras. Una conexión. Eso es lo que pasa a veces con las conexiones. Es difícil. Yo aquí donde estoy ahorita al parecer la conexión la tengo bien. Ahí. ¿Ya se pudo? Bueno. Creo que el audio se nos va ahí. Voy a tener que. Que el audio no está muy bien. Vamos a ver quién más está por acá. Chequen su internet. Si no se nos va. Se nos va la oportunidad. A ver. Es difícil. Yo lo sé. En momentos es difícil. Vamos a ver con quién nos conectamos ahora. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿De dónde? ¿De dónde nos? Ah, sí. ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde te vives? Soy de México. Bueno. ¿De dónde? De México. Ah, ok. Qué bueno. ¿De qué parte? De Tlaxcala. Órale, Tlaxcala. Hace mucho no he escuchado de Tlaxcala. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto allá? Pues, difícil. Bueno, ya sabes, acá la situación, este, y pues, ahí viendo cómo, cómo sobrevivir. Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Sí. Tienes, lo que estamos hablando todos es, si tienes algún sueño o algo que quieras conquistar a partir de todo esto que se está viviendo. ¿Algo que quieras cambiar en tu vida a partir de todo esto? Creo que, este, pues, ser paciente. Creo que, pues, ahí te estoy esperando ser paciente, a no, a no, pues, como tengo ansiedad, entonces, o sea, no tendrás mucha ansiedad. ¿Te pega la ansiedad? Sí, mira, yo, en los momentos de mi vida, a mí también me llegó a pegar la ansiedad. Tal vez una ansiedad, digo, al final es ansiedad, pero a diferencia de otras personas, yo tuve trastorno obsesivo compulsivo mucho tiempo en mi vida. Incluso hoy en día a veces todavía batallo con eso. Y es otro tipo de ansiedad porque el mío se vuelve, al final los síntomas son las compulsiones. Viajo al pasado en mi mente para tratar de solucionar cosas que siento que, cosas que no solucioné en el momento. Que al final la misma raíz es la ansiedad. Pero a mí lo que me funciona, porque incluso estos días me llegó a pegar, a mí las cosas que me pasan no son tanto por lo que se está viviendo en esta situación mundial, que al final sí está conectado. Pero lo que trato de hacer yo es escribir en una hoja mis planes a futuro. Esto como de los sueños, o me pongo a hacer ejercicio. Digamos, si sale un problema mental, trato de solucionarlo con algo físico, ¿no? Y siento que tengo mucha energía y la mente está pensando mucho, me voy a caminar, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a ver el lado positivo de las cosas. Hay días en donde no se puede, hay días en donde me levanto y quiero tirar la toalla, pero tarde o temprano vuelvo a caer en él. ¿Sabes qué? Pues no voy a caer en la víctima, o voy a conquistarme, voy a hacer las cosas de cierta manera. Y pues salir adelante. Y cuando me doy cuenta ya estoy fuera de la ansiedad, ya me siento bien. Entonces, yo creo que cada quien encuentra, y con amigos que he hablado, porque al final la ansiedad nos puede, yo creo que a todos en esta cuarentena nos ha pegado la ansiedad. En esta cuarentena nos ha pegado la ansiedad. Cada quien encuentra lo que le hace bien. No, si es poner velas, si es meditar, si es gritarle a la almohada, si es pegarle a la cama, si es cualquier cosa que te haga bien, es armar como un plan integral de todo eso que te haga bien. Y cuando uno lo empieza a ejecutar, siento que eso ayuda muchísimo. Tal vez eso te pueda ayudar, no lo sé. Sí, bueno, lo que a mí me afecta sobre la ansiedad es sobre el tipo de energía que maneja el universo. Ok. O sea, a mí me pega, por ejemplo, si hay energía mala, me pega de una forma uff, o sea, me pongo mal. Entonces, digamos que yo es que me relajo, leo algo. O sea, no trato de pensar negativo, pero sí como que si siento la energía es como que ya ansiedad o otra cosa. Entonces, me suena que eres muy sensible. ¿Qué signo eres? Ah, Géminis, aire. Ah, sí, Géminis. Bueno, eres, debes ser muy buena para estudiar y para ver temas nuevos y esa parte intelectual. Y, pues sí, esa sensibilidad a energías. Pues yo siento que esas cosas, o no sé qué piensas, son como poderes. Entonces, si logras, si logras, es como cuando uno veía a los superhéroes que están dominando algún poder y al principio destrozan todo el lugar porque no lo pueden, no lo saben manejar. Creo que mucha gente o todos tenemos algún tipo de poder y si nos damos cuenta y abrazamos ese poder que viene con su sombra y sus sombras que a veces la responsabilidad es muy grande, pero si abrazamos esa sombra y agarramos entonces con nuestros poderes. Creo que esa puede ser una cuestión. Ya la perdí, pero bueno. Te mando un gran abrazo y espero que conquistes eso. Sé que estás de honesto y, bueno, pues son poderes al final. Me parece súper bien que lo estés trabajando y todo. Te ves una chica inteligente. Vamos a ver, vamos con la última persona. A ver quién se conecta. Estoy aquí una vez a todos. Gracias. Recuerden, estamos hablando de cuáles son los sueños. Hablamos de lo que quieran, pero si quieren, estamos hablando de los sueños que estamos conquistando a partir de ahora y que vamos a conquistar después. Vamos a conectarnos a ver qué parte del mundo nos saca ahorita. Salvador, Brasil, Estados Unidos. A ver qué nos sale ahora. Hola. Hola, ventilador. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues, hablando de sueños, hablando de conquistas, ¿a dónde vamos a partir de esto cada quien individualmente? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tienes algo que quieras conquistar? ¿Qué has cambiado en tu vida a partir de todo esto que está pasando? ¿Esta crisis oportunidad? Pues, fíjate que yo en lo personal toda mi vida he luchado con el ser coherente, con lo que pienso, digo, y sobre todo con la demás gente. O sea, siempre eso ha sido algo que he buscado yo con las personas que me rodeo y yo sobre todo practicarlo. Entonces, esta cuarentena ha sido el estar en la lucha constante sobre eso. Y yo en lo personal pues trabajo con muchos jóvenes porque bailo, entonces doy clases de baile. Y el hacer que, por ejemplo, la juventud ahorita siga persiguiendo sus sueños en cierta forma y también siendo coherentes. Creo que eso ha sido lo que me ha tenido ahorita muy activa, buscar que todos estemos haciendo lo mejor para nosotros y para nuestras familias. Cada quien, claro que es a su alcance, porque cada quien tenemos diferentes circunstancias. Cada quien, estoy de acuerdo, tiene diferentes circunstancias. Son momentos donde hay que tener compasión, ¿no? Entender a los demás, apoyarnos, conectar. El apoyo. Qué padre que bailes. El baile siempre me ha gustado toda la vida. Me encanta bailar. Para mí, ¿sabes qué? Me ha ayudado mucho. Pongo música y me pongo a bailar. Incluso en algunas historias me pongo a bailar ahí con mi madre, amigos, con quien sea. Porque, pues, tú lo sabes. Bailar es vida. Es una cosa. Es eso. Es generar. Es hasta, por ejemplo, últimamente, obviamente siempre he tenido mis clases de yoga o cosas por el estilo. Pero el moverte, el estarte, es generar energía, es soltar, es dejar ir y tratar de recibir algo nuevo. Entonces, creo que esta cuarentena he tratado de magnificar todo eso un poquito más. Y obviamente no soy la misma hace tres meses y no voy a ser la misma cuando salga. Pero creo que eso es lo que he tratado de buscar, que él siempre está tratando de ir más allá, el retarme. Pero que siempre sea para, o sea, somos como, es una frase que escuché hace poquito, que somos únicos, pero no somos los únicos en el planeta. Entonces, tenemos que seguir sumando. Completamente. Me parece súper increíble tu perspectiva. ¿Qué bailas? ¿Qué tipo de bailes? Toda la vida he bailado todo. O sea, yo ahorita me, lo que bailo más es contemporáneo, jazz y hip hop. Sí. Ya de que lo pensé, dije, jazz, ¿por ahí será jazz? Sí. O sea, toda la vida empecé bailando jazz, ya sabes, como niñas chiquitas y todo. Pero ya cuando vas creciendo, en la danza hay miles de ramas. Entonces, ahorita, como te dices, como tú dices, te pones a bailar en tu casa y así el contemporáneo es algo más libre, es algo que te deja explorar un poquito más. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho que mi creatividad y todo siga al pie del cañón tratando de darle. No hay de otra. Pues al final, entonces, es bailar, compartir, enseñarles a los demás y aprender. De tus alumnos también, porque me imagino que aprendes de todo. Aprendo de todo. Ese es como mi modo de vida y como tú dices, los sueños, pues los sueños se van alternando. Obviamente hay cosas más materiales como el seguir emprendiendo, el seguir generando, etcétera, etcétera. Pero creo que al final del día es el hacer que cada quien encuentre ese motivo para seguir viviendo, moviéndose. Y si lo va a hacer, que lo haga de corazón, porque hay mucha gente que ahorita se deja guiar por lo que vemos aquí en las redes sociales. Lo que esté de moda, lo que no está de moda, o simplemente el querer compararte con alguien más. También eso a mí se me hace que tenemos que tratar de evitarlo un poquito más. Eso que dices, estoy completamente de acuerdo. Me parece muy valioso lo que estoy diciendo. No hay que compararlos. Yo creo que cada quien tiene un diseño tan único como dices tú. Y si explota uno su potencial máximo, uff, te vuelves una luz que contagia a mucha gente. Y el potencial es bárbaro. En vez de estar tristes o cayendo en depresiones, es un mundo en donde deberíamos todos estar brillando y conectando e impresionando a los demás con nuestra luz. Sí, con lo que está pasando ahorita, pues obviamente es no más, este, obviamente estar comunicados tampoco puedes desprenderte de lo que está pasando. Sí. Pero lo que, creo que ayer estabas diciendo que, Guantier, que pues era el mundo de cambios. Digo, estamos en constante cambio y tenemos que estar preparados. Y qué mejor que seguir forjando a las nuevas generaciones a que sean personas de bien y de luz, como tú dices. Completamente. Pues te mando un gran abrazo. Gusto hablar contigo y pues a seguir bailando. Te mando un gran abrazo. Vamos ahorita a ver si logramos conectarnos ahorita una vez más. A ver si estás por ahí, Tabata. Vamos a intentar. A ver cómo está tu internet. ¿Me escuchas? Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Pues mucho gusto, Tabata. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué has pasado tú en estos momentos? ¿Hay algo que quieras conquistar? ¿Algún sueño? ¿Alguna meta? ¿Algo que tengas en mente que digas, voy por esto en mi vida a partir de ahora? Bueno, yo creo que todo tiene una razón para que se pase, ¿no? Y las cosas me están haciendo pensar más, ¿no? Y bueno... ¿Puedes hablar en portugués si quieres también? Sí. Ok. Dar más valor en cosas que antes... Que, así, a gente acha que es importante, pero ver que, en el fondo, no es tan importante como a gente achaba, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Y, así, y tú, en el caso, me da mucha inspiración. Ah, gracias. Para que yo, así, consiga ser una persona mejor y, así, con las cosas que tú hablas sobre el universo, ¿no? Esta conexión que a gente tiene. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Entonces, con todo esto que está sucediendo me hizo pensar más en eso y hacer lo que también quiero estar más conectada, ¿no? Con el universo, con la espiritualidad, ¿no? Y trabajar más la mente para eso, ¿no? Porque yo creo que es muy importante a gente poder trabajar la mente para a gente estar bien en nuestro interior, ¿no? Por dentro, ¿no? Y si a gente está bien por dentro, eso transparece para fuera, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y yo andé pensando mucho en eso mismo. Y yo creo que es eso que está me ayudando. Entonces, estoy de acuerdo con vos, ¿no? Todo comienza de adentro a afuera, ¿no? Es importante en estos tiempos, en todos los sentidos, estar en paz o buscar lo que nos dé paz en estos momentos, ¿no? Porque yo creo que todo esto nos va a llevar más arriba, nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer más fuertes. Al final, después de todo este caos, vamos a estar más unidos todos, ¿no? Yo personalmente creo en eso. Sí, yo también. Y tú me ayudó mucho a refletir sobre eso, ¿no? Entonces, así, es por eso que yo creo que cada vez más quiero estar trabajando eso, ¿no? Esta cosa y esta su página aquí en el Instagram, ¿no? The Proposal of Everything, ¿no? Es hablar sobre cosas que me encantan mucho, ¿sabes? Y que yo creo que es eso mismo que es el propósito de todo, ¿no? Es a gente saber amar más, tener más empatía con las personas. Y saber evoluir, ¿no? En realidad, yo creo que el punto de todo es evolución. A gente hacer lo posible para evoluir, ¿no? Porque como a gente evolúa, a gente pensa de forma diferente y agir de manera diferente, agir de forma mejor. Y eso va afectando a todas las otras personas. Completamente. Pues estoy de acuerdo contigo. Y qué bueno, te escucho muy positiva, muy conectada y estás bien. Eres de las que veo que están tranquilas y conectadas y eso me da mucho gusto. Sí, ¿puedo te hacer una pregunta? Sí, claro. Yo quiero saber si usted va a disponibilizar música Claridad en las plataformas porque desde cuando usted cantó en la Revolución de los Ciegos, todos los fans están esperando. Sí, mira, lo que pasó con Claridad fue que inicié un proceso de composición nuevo que fue Sutil Universo porque en ese momento conecté con el cosmos y dije, Universo, ¿qué escribo ahora? Y me llevó esta información. Y curiosamente, Claridad es algo, lo voy a lanzar ahora como sencillo. Sí, el mundo necesita de tu vida. Sí, lo voy a lanzar. Lo he prometido, es más, te lo digo a ti y a la gente, es más, tú eres parte de esto porque lo voy a lanzar, lo he estado pensando. Y lo voy a hacer a manera de sencillo y todo porque como yo lo hago todo independiente, pues yo lanzo todo de diferente manera cuando lo haces con una disquera porque tengo esa libertad creativa. Pero te prometo, voy a hacer Sutil Universo, lo voy a lanzar pronto. Ok. Y bueno, quiero decir también que yo te admiro mucho, mucho, mucho mucho, admiro mucho su trabajo. Me encanta ver você atuando, cantando y yo, así, me encanta mucho. Y yo, así, me encanta mucho y yo ya asistí a sus filmes, Silver Existe, Como Cortar a Tupatán, Diablero, yo acompaño todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nossa, yo estoy muy feliz de haber conseguido hablar con usted desde que está acreditando. Muchas gracias. Pues un gusto hablar contigo. Te mando mucha luz y pues ya nos veremos pronto entonces con todo esto, cuando todo esto pase nos veremos por allá. Gracias. Sí, y por favor, haga más lives así porque me gusta mucho, me gusta poder hablar contigo. Me parece increíble, hagámoslo. Sí. Te mando un gran abrazo por allá y pues mucha luz, estás más que protegida. Gracias. Besos. Chao. Te quiero, te quiero. Bye. Gracias. Chao. Cuídate mucho. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Hay una persona más que estaba por ahí que no pudimos conectarnos. Igual decirles a todos que estaremos, no sé quién era quien me escribió que no pudimos conectarnos. A ver, vamos a ver si, no sé si es. A ver. Edna, ¿eres tú? ¿Cómo estás? Hola. Estoy bien, ¿y tú? Eras tú, ¿verdad? Con quien no pude conectarme. Fui yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí. Bien, bien. Pues preguntándole a la gente qué sienten. ¿Hay algún sueño que quieras conquistar a partir de todo lo que está pasando? ¿Hay algo que quieras cambiar en tu vida? Primero, ¿puedo hablar en portugués? Sí, claro. Yo estoy en la facultad y quiero terminar porque es un sueño. Sí. Y también es un sueño miro, viajar. Ok. Viajar, conocer otros países, es algo que yo deseo mucho. Ok. Y poder ayudar otras personas también porque creo que estamos aquí para eso, para uno ayudar a otro. Sí. Sí, de acuerdo. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuántos años? Voy a hacer 20 la semana que viene. Bueno, muy joven todavía. ¿Hola? ¿Vocé muy joven todavía? Entonces puedes conquistar, hacer muchas cosas todavía. Sí. Toma. ¿Y cómo te sientes, tú emocionalmente, con todo? Ahora, ¿cómo te sientes? Sí. 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 Yo siempre tengo que mantener ese pensamiento. Pues te escucho muy bien. Yo espero pronto poder estar allá también en Brasil, poder tocar. Y ahorita, hablando con la gente. Ya quiero aprender portugués. Creo que pronto voy a estudiar portugués. Sí. Está en la hora. Ya necesito aprender a hablar bien. Sí. Yo también quiero aprender español. Oye, pues un gusto hablar con vosotros. Te mando un gran abrazo a ti y a tu familia. Sí. También. Y, pues, también te veo muy contenta y muy feliz. Gracias. Ay, Cristofe, te amo. Ah, muy obrigado. Te amo. Te amo. Te mando mucha luz por allá. Gracias. Para tú también. Tú eres luz, en verdad. Ah, gracias. Saludos a la familia. Saludos. Chao. 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 Pues gracias a todos por conectarse y a todos los demás que ven esto. Por ser pacientes y escucharnos, aprender. Sé que la comunicación de repente se va, pero compartir con ustedes. Y es más, ya sale un minuto 55 remaining. Decirles ánimo. Decirles qué bonito hablar con ustedes. Los tiempos están cambiando. Vienen cosas fuertes, pero las cosas luminosas y lindas son mucho más poderosas. Que el cosmos, Dios o lo que quieran llamar, los proteja. Todo este plan está cuidado por una fuerza superior, o al menos eso yo creo y siento. Conquístense. Mañana puedo conectarme nuevamente. Mañana me estaré conectando con ustedes para los que quieran conectarse mañana. Y seguimos platicando. Tienen la oportunidad de platicar con gente ya en repetidas veces. Así que bueno, nos vemos mañana. Les mando un gran abrazo. Tengan una linda noche. Y pues a conquistarnos. ¿Qué hago yo? Contestando a tu pregunta para no sentirme solo. Yo hablo conmigo mismo. Siempre decían, y este loco, ¿por qué habla consigo mismo? La gente luego me decía, ¿no es de locos eso? Hace tiempo alguna persona me dijo. Y le dije, no. Hablar conmigo mismo me hace sentir bien. Siento que hablo con Dios. El universo, lo que quieran llamar, ¿no? Para mí es lo mismo. Pero hablo y siento que me escucha. Al levantarme, trato de hacerlo siempre. A veces se me olvida. O antes de dormir. Pero simplemente hablo conmigo mismo. Y digo, ¿qué quieres, Christopher? ¿Cómo te sientes hoy? Siento como si fueran dos personas en mí mismo. Y puedo hablar con esa persona, ¿no? Y motivarme todos los días. Eso es lo que hago básicamente para no sentirme solo. Y estar con la familia. Estar ahí presente. Les mando un gran abrazo. Y, pues, muchas gracias. Tenga una excelente noche. 1-1-1. Por ahí se conectaron, al parecer. Les mando un gran abrazo. Mañana nos vemos. Seguimos platicando. Mañana hablaremos de otra cosa. A ver qué se nos ocurre. Y pásenla muy bien. Y mucha luz a todos. Cuídense muchísimo.